Mi nombre es Albert E. Soy un bodeguero informado. Conozco de economía, física y ciencias afines. ¡Sí! Afines del mes pasado, logré terminar la fórmula de una teoría revolucionaria. Y gracias a Inca-Cola, hoy será más que un paso para la humanidad. Será un salto, pero un salto de canguro. Para todo el mundo, les presento la teoría de la retornabilidad. Una fórmula que da como resultado que gana tu bolsillo y también el planeta. ¡Una ganancia cuadrado! Pon en práctica esta teoría en tu bodega más cercana, llevando cualquiera de las botellas retornables de Inca-Cola. La teoría de la retornabilidad sí que da gusto. Inca-Cola.